100 curiosidades del mundo del arte 35. Cuando los alemanes ocuparon Francia, arrestaron a Max Ernst y lo mandaron a un campo de concentración en Le Mille. Esta situación desestabilizó mental y anímicamente a Leonora Carrington, quien tuvo que huir a España, lugar en el que su padre internó a Carrington en el hospital psiquiátrico de Santander, donde en algunas ocasiones permaneció atada y desnuda, soportando su sudor, excremento y orines.